El espacio de diálogos en casa ¿Qué les proponemos para que a partir de esa palabra ellos dialoguen? Nuestros invitados esta noche son Julieta Montaño y Juan Pablo Villalobos y la palabra que les hemos propuesto para dialogar es inocencia enfocada en la infancia como la pérdida de la inocencia en la temprana edad niños que se ven obligados, forzados a madurar antes del tiempo y enfrentar situaciones entonces hablaremos sobre niños migrantes, niños soldados trabajadores todo esto, niños desplazados es la palabra que les hemos propuesto a ellos es un diálogo que es un tú a tú sin moderador así está pensado el formato de diálogos en casa por eso también un poco montamos este espacio de esta manera así que antes de cederles la palabra a ellos para este diálogo de tú a tú voy a nombrar un par de cositas de cada uno de ellos para quienes no los conozcan no estén muy familiarizados con ellos Julieta es abogada es activista defensora de derechos humanos es boliviana y trabaja mucho en el tema de los derechos de la mujer de hecho, Julieta está con nosotros porque hace un par de meses un mes más o menos tuvimos una conferencia de ella dentro de nuestro ciclo humanistas una conferencia sobre el tema de legislar para mujeres Julieta es ganadora del premio internacional Mujer Coraje en 2015 también ha sido vicepresidenta de la Asamblea de los Derechos Humanos de Bolivia y Contralor de Cochabamba en la Cámara de Diputados de Bolivia fundó en 1985 la Oficina Jurídica para la Mujer que promueve la igualdad de género a través de la educación y la creación de políticas públicas así como de la asistencia social, psicológica y jurídica Julieta, muchas gracias porque es que estamos aprovechando que ella se quedó un tiempito más después de la conferencia y entonces de ahí también es como organizar esta sesión para aprovechar la que estaba por aquí y luego Juan Pablo Villalobos, escritor mexicano Juan Pablo está radicado en Barcelona, ha vivido también en Brasil es un gran colaborador de la casa es un gusto siempre tenerlo de este lado pero también de la bella porque me consta que sigue también estas actividades y acaba de ser reconocido hace un mes y medio de enero con el premio Herralde de Novela y bueno, como trae consigo también los premios, lo típico muchos compromisos, presentación así que también agradecerte Juan Pablo que hayas tenido este espacio para nosotros Juan Pablo también es crítico literario es colaborador en diversos medios en prensa, en revistas literarias es autor de las novelas Fiesta en la Marquillera Si viviéramos en un lugar normal Te vendo un perro y no voy a pedirle a nadie que me crea que con esta es con la que ha ganado el premio Herralde de Novela aprovecho para hacer la cuenta ya lo habrán visto afuera están los libros de Juan Pablo una buena oportunidad para que aprovechen y se los puedan llevar firmados por el autor bueno, te vas a decir ahora actualmente está trabajando en un libro sobre niños migrantes niños menores migrantes de Guatemala, El Salvador y Honduras en Estados Unidos que es precisamente también uno de los puntos que nos traemos un poco en el diálogo bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes también por acompañarnos y les recuerdo que la próxima semana tendremos la presentación del libro Noviembre es una novela muy valiente de un escritor salvadoreño llamado Jorge Galán es una novela sobre el asesinato de los jesuitas en la UCA y bueno, vamos a tener la oportunidad que Jorge Galán esté acá en Jorge Galán tuvo que exigiarse por amenazas de muerte una vez publicada la novela en El Salvador y bueno, lo vamos a tener acá eso será el jueves 23 a las 7 y media así que muy invitados a mí y ya está y ustedes mismos ya contraron como si estuvieran en su casa y en mi casa no tendría zapatos aunque bueno, te los puedes sacar si quieres no lo sé no recuerdo qué calcetines tengo me los quitaría si tuviera certeza absoluta de que están sanos de que estarán en buen estado ¿empiezo yo? ¿empiezas tú? ¿cómo eres un provocador? yo soy un provocador sí provócame en México somos muy caballerosos ¿no? sí no sabes siempre decimos que primero las damas pero bueno si tú me dices que yo empiece empezaré primero los demás bueno primero agradecer a todos por haber venido esta noche agradecer a Casa América también por la invitación siempre es un gusto venir y yo empezaría así como para para ir ilvanando la charla un poco contando mi historia con este gran tema de la inocencia que está muy relacionado con mi escritura de una manera yo diría que en principio inadvertida no fortuita porque no es fortuito no hacemos nada fortuito ¿no? en realidad quizás es el gran tema de algunas de mis novelas sin que yo me haya dado cuenta y esto se remonta a 2006 yo vivía allá en Barcelona yo vivía en Barcelona desde el 2003 cuando bueno me enteré de que mi mujer estaba embarazada y aunque no era una noticia inesperada porque lo estábamos buscando sí que fue un choque emocional importante una noticia que que cambió en ese momento mi manera de ver las cosas y que también afectó digamos mis proyectos literarios es decir lo que escribía lo que quería escribir en ese momento se vio afectado por esa noticia y empecé a pensar en escribir un cuento originalmente leí escribir un cuento sobre un niño y ese cuento yo tenía la idea de escribirlo para mi hijo era como si fuera un legado para mi hijo la idea original era la historia de un niño que tenía un deseo muy absurdo él quería tener algo inalcanzable y que en el proceso de tratar de conseguirlo y de no obtenerlo pues justamente iba a tener una pérdida de la inocencia iba a sufrir un proceso de lo que se llama en literatura una iniciación una novela de iniciación sucedió que mientras empezaba a escribir el cuento de pronto me vino la idea de que ese niño lo que quería era un hipopótamo en lugar de como mascota en lugar de querer tener un perro un gato quería tener un hipopótamo una idea muy absurda pero porque a mi me gustan mucho los hipopótamos era una especie de animal fetiche y entonces claro empecé a escribir el cuento y de pronto un día me vino una idea que me pareció interesante y era preguntarme que pasaría si ese niño pudiera tener el hipopótamo y si que fuera un niño tan poderoso es decir que tuvieran unos padres tan poderosos que pudiera tener todo lo que desea en la vida inclusive un hipopótamo en su casa allí me pregunté quien podría ser ese niño de quien sería hijo y eso me llevó a que fuera el hijo de un narcotraficante ahí por supuesto el cuento inocente bonito que le iba a dedicar a mi hijo se transformó totalmente en otra cosa que es mi primera novela que se llama Fiesta en la Madriguera que es la historia de este niño que se llama Tochtli que vive en una casa encerrado que obviamente él no sale por motivos de seguridad solo convive con adultos y y y y está obsesionado con la idea de tener un hipopótamo enano de Liberia que es un hipopótamo en peligro de extinción conforme yo escribía la novela por supuesto en México estaban pasando muchas cosas en aquel año del 2006 fue un año particularmente violento en México no que no lo sean todos porque desde hace 15 años todos los años son terribles en México pero el 2006 particularmente fue un año muy violento las noticias todos los días las noticias eran de cabezas cortadas cada vez mutilados etcétera y eso se acabó filtrando en la novela y esa idea original de un cuento bonito para mi hijo se acabó transformando en una historia terrible de un niño rodeado de de asesinos rodeado de sicarios rodeado de de prostitutas viviendo en un mundo como él mismo dice sórdido y y claro cuando he publicado la novela las primeras reseñas que aparecieron y cuando se empezaron a publicar algunas críticas inmediatamente señalaban que el gran tema de la novela era la inocencia y esa convivencia de la inocencia con la crueldad curiosamente esto me llevó a unas reflexiones que yo no había tenido al escribir la novela porque nosotros yo siempre digo que los escritores no sabemos cómo escribimos y que luego lo inventamos para parecer inteligentes porque cuando uno viene aquí a hablar con lectores o con gente interesada queda mal decir que uno no sabe cómo escribir el libro sería terrible decir bueno cuéntanos de dónde surge la idea no sé no sé de dónde no sé queda muy mal entonces uno tiene que crear unas teorías la mayoría de las veces son mentiras pero después cuando algunos críticos empiezan a señalar algunas cosas curiosamente uno descubre ciertas cuestiones en las que no había reflexionado de una manera consciente pero que sí que están en la novela y una de ellas claramente era el tema de la pérdida de la inocencia y esto me llevó a pensar una primera pregunta que yo creo que sería interesante como para comenzar que es ¿dónde se pierde la inocencia? hay una especie de cliché que dice que perdemos la inocencia en la calle es decir en los ambientes exteriores es decir como el niño que deja el hogar y sale al mundo y en ese mundo es donde va a perder la inocencia y yo sin darme cuenta en la novela lo que venía a decir es algo que yo creo que sucede mucho en Latinoamérica y que después hablaremos más de esto también con motivo del tema de los menores migrantes y tal y es que quizás se pierde más la inocencia en casa en el caso de este niño era muy radical porque su padre era un traficante y todo lo que pasaba en su casa era violento y evidentemente estaba perdiendo la inocencia en ese ambiente pero me parece que si es algo que sucede en general en Latinoamérica no sé a ti ¿qué te parece? bueno yo creo que si cuando yo leí la novela por ejemplo la primera reacción que tuve fue ¡ay este Juan Pablo! ¿no? porque me parecía demasiado 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 dura porque un niño en un palacio porque realmente era un palacio donde vivía pero que que tenía absolutamente todo no conocía nada más que eso conocía a los sicarios conocía y tenía la naturalidad de desarrollar las cosas que veía ¿no? las noticias las reacciones del padre naturalizando la violencia y uno dice claro ese puede ser una especie de un ejemplo extremo de la pérdida de la inocencia pero como en América Latina evidentemente por las condiciones sociales las condiciones económicas la infancia está expuesta a una pérdida de inocencia a muy temprana edad ¿no? los datos estadísticos que tenemos de violencia por ejemplo nos dicen que el mayor riesgo para la infancia al igual que para las mujeres es el hogar no es la calle y que muchas veces el hogar es el principal expulsor la violencia en el hogar es la causa de expulsión de los niños hacia la calle nos preocupamos en América Latina por el fenómeno que ahora es muy común el tema de las pandillas o que en algunos países de Centroamérica se conoce como las maras pero tanto gobiernos como organismos internacionales se preocupan por el efecto pero no por las causas muy pocas veces pocos estudios hay sobre las causas de la formación de estos grupos si realmente nos enfocáramos en las causas viéramos que está pasando en los hogares porque los hogares ya no son espacios de contención no son espacios de afecto de seguridad para los niños para los adolescentes y peor para las niñas porque cuando hablamos de niñez tenemos que hacer esa diferenciación porque no es lo mismo ser niña que ser niño una niña nace de por sí con la desventaja de ser mujer en una sociedad jerarquizada en una sociedad patriarcal que a las mujeres nos coloca en una situación de inferioridad con relación a los hombres pero entonces si no hacemos un estudio más profundo de las causas que generan estas situaciones de pérdida de inocencia y seguimos como que consolándonos con que es la calle que son los espacios públicos que son las redes que es la televisión la que está generando esta pérdida de inocencia seguramente quedamos más tranquilos en la conciencia los adultos los políticos las autoridades pero en realidad el problema no está ahí el problema está más bien como tú lo has mostrado de una manera tan dura tan cruda en la novela es el espacio del hogar que puede ser un extremo ese pero si tú llevas a otros hogares otras formas también de de violencia que se ejerce porque lo que se ejerce con el niño en tu novela es violencia es una violencia psicológica es una violencia sistemática permanente que no se permite al niño ser niño sino que se le está quitando en realidad la vida se le está quitando la infancia la inocencia y si vemos en la mayoría de los hogares en América Latina no conozco mucho los datos de Europa pero de América Latina sí y es eso lo que pasa quizás aquí lo que habría que valorar un poco es también cómo concebimos la inocencia porque me parece que en ambientes tan violentos como los que se viven en ciertos estratos sociales en América Latina desgraciadamente en muchos que no tienen necesariamente que ver con cuestiones económicas ni culturales un país como México donde ya está muy realmente muy diseminada la violencia pareciera que la inocencia a veces es el postergar el conocimiento de la realidad la idea de que la inocencia es que no te enteres de qué es lo que sucede en el mundo y que en una cosa tan tonta por ejemplo como que no sepas que los reyes no existen los reyes magos o que el ratón Pérez aquí no es el que te deja los a mi hija se le cayó un diente ayer está súper ilusionada con la idea de que ganan un dinero por el diente ese mundo mágico en el que viven los niños que la pérdida de la inocencia lo desmorona pero de una manera muy bestia cuando hablamos de entornos sociales muy violentos donde el conocimiento de ese mundo no solamente es una decepción para el niño de decir uy esta es la realidad sino que también supone un riesgo un riesgo de sufrir esa propia violencia sea una violencia sexual o sea una violencia física etcétera entonces aquí habría que pensar o replantearnos el derecho a esos niños a una protección para que durante una infancia ellos puedan tener un espacio para imaginar el mundo de otra manera porque si no hay un conocimiento tan temprano de esa realidad brutal que esos niños acaban creciendo confirmando que no hay alternativa que eso es lo único que así son las cosas y esos niños serán realistas como digo en la novela y no idealistas en el sentido que desde muy temprano ellos saben que la vida es así que no puede ser de otra manera no pueden imaginar la vida de otra manera claro que las reglas del juego están dadas por la violencia que la única manera de sobrevivir en este mundo es a través de la ley del más fuerte y por eso es también que se va desarrollando tanta violencia en los colegios desde muy pequeños porque lo que están llevando es lo que están viviendo también en la casa lo que están viviendo en el entorno ¿no es cierto? y bueno yo creo que lamentablemente esta es una etapa en la que lo que menos se hace es cuidar a la infancia lo que menos se está haciendo es cuidar a la infancia yo recuerdo que hace unos años un amigo mío escribió un libro tratando de hacer una especie de historia de lo que fue el concepto de la niñez y la adolescencia y él decía que en los siglos 16, 17 no había el concepto de niñez que ese es un concepto más bien que se ha ido desarrollando más tarde ya casi con la modernidad pero ahora parecería que estamos como abandonando ese concepto de protección a la niñez pero no solamente protección porque queremos cuidarlo sino inclusive debería ser por un sentido más pragmático porque si no cuidamos a la niñez ¿qué pasa con los adultos de ahora? ¿no es cierto? la niñez la adolescencia son el presente y son el futuro a la vez los adultos somos el presente y dentro de poco vamos a ser el pasado pero no estamos cuidando ese gran capital porque sencillamente no estamos haciendo ni por cuidar ni por prevenir las situaciones de riesgo ni por hacer que su vida sea de alguna manera más llevadera en un mundo donde nosotros terminamos por ir destruyendo las pocas posibilidades que hay de hacer mejor las cosas ¿no? a mí me llama mucho la atención por ejemplo desde el punto de vista del derecho que es lo que se propone frente a este gran problema que se ha generado en las grandes ciudades y que tienen el riesgo de ir propalándose hacia las ciudades pequeñas el tema de las pandillas el tema de las maras la respuesta jurídica es bajemos la edad de la punibilidad y aumentemos las penas y vayamos a generar espacios que no se llaman cárceles pero que en el fondo son cárceles y peor porque son depósitos humanos donde sin ninguna probabilidad de mejoramiento de sus condiciones de vida desde el derecho no no se está siquiera haciendo el esfuerzo de aplicar a esos jóvenes la justicia restaurativa hay jóvenes hay adolescentes hay niños que cometen evidentemente gravísimos delitos pero esa comisión de delitos tiene también la corresponsabilidad de los adultos y por eso es que debería fijarse más en las causas que en las consecuencias pero en general la tendencia es a eso y eso lo ha advertido también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando dice el recurso más fácil de los gobiernos en todas partes es que hay que bajar la edad de la punibilidad estaba hasta los 16 años ahora es 14 y el pedido de la gente es que no 14 no tiene que ser a los 12 y tramposamente por otro lado como hay miles y miles de niños trabajadores se levanta la bandera de la protección del derecho al trabajo de estos niños para decir bueno hay que reconocerles la condición de trabajo a partir de los 12 años y claro si son trabajadores y pueden independizarse a los 12 años porque no les vamos a también hacer parte activa de la comisión de un delito y les vamos a poner sanciones como a cualquier adulto yo creo que las respuestas que está dando la sociedad al problema de la infancia al problema de la adolescencia son respuestas absolutamente equivocadas yo tuve una experiencia muy reciente el verano pasado estuve en Estados Unidos haciendo entrevistas para este libro del que hablaba Cristina de los menores migrantes es un libro bueno la idea original era un libro de testimonios de niños que han tenido que abandonar sus países por situaciones diversas relacionadas con la violencia de Guatemala Honduras y El Salvador que son los tres países que en los últimos años han estado generando un flujo masivo de niños migrantes sin compañía esto quiere decir niños que emigraron solos o acompañados por sus hermanos o por amiguitos a los Estados Unidos exponiéndose a unas situaciones terribles de violencia al atravesar México por ejemplo y bueno curiosamente el proyecto de este libro está relacionado también con la fiesta en la madriguera con la novela quien me pide escribir el libro quien me propone escribir el libro es alguien que leyó la fiesta en la madriguera y me dice creo que tú puedes contar las historias de esos niños en sus propias voces porque tú la fiesta en la madriguera está contada por un niño vio allí una posibilidad literaria de que yo asumiera la voz de los niños los entrevistara y después volcara en un libro sus historias y estuve el verano pasado entrevistando entrevisté a cinco niños y cinco niñas los más pequeños de 10 años los mayores había alguno que ya era mayor de edad pero que había hecho el viaje siendo menor los 16 o los 17 años de estos tres países y de y de estas diferentes edades y claro uno viene con la idea en las noticias por las noticias condicionado por el discurso dominante de los medios de esto que estás hablando de que todos estos flujos son por la violencia de las pandillas de que estos flujos tienen que ver con cuestiones digamos estructurales de la sociedad pero poco se habla de que hay una historia familiar siempre detrás de de ellos que en la cual ya estaba el germen de la violencia claro la mayoría de de estos chicos ya sufrió dentro de casa violencia intrafamiliar violencia de género la mayoría de estos chicos vivía solo con la madre o con la abuela el padre está ausente la mayoría de los veces hay un componente de violencia de género brutal en las historias realmente para mí como un como un lo digo directamente como un hombre mexicano heterosexual es decir en todas mis en la cajita donde yo me coloco con todas mis especificidades cuando escuchaba esas historias pensaba que 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 terrible papel estamos desempeñando los hombres en América Latina en este momento abandonando esas familias ejerciendo violencia dentro y fuera de las familias no me lo esperaba realmente que el componente sabía que había que habría una dosis de esto pero no que fuera realmente la razón real de lo que hay detrás de esto y claro cada uno de estos niños sufre un abandono en casa que es el que le lleva a a emigrar siempre emigra porque hay alguien allá la tía la madre un hermano alguien que de alguna manera lo está llamando cuando digo lo está llamando no quiere decir que lo traiga sino que él sabe que está allí y se imagina una vida distinta en ese otro lugar en Estados Unidos entonces claro hay una primera pérdida de la inocencia que ocurre en casa en todo este ambiente violento hay una segunda pérdida de la inocencia que me parece brutal que es la que sucede en el viaje a lo que se enfrentan esos chicos también algunos tienen historias de solidaridad y te cuentan cosas que les han pasado allí que también de alguna manera te reconcilian con el ser humano pero hay una pérdida de la inocencia de lo que sucede en el viaje que es fuerte de descubrimiento de lo que es el mundo de lo que hay allí del hambre de muchas cosas y después la última pérdida de la inocencia que ellos sufren es al llegar allá que se han imaginado se han montado una película como se dice aquí de que en Estados Unidos tendrán una vida X o Y y cuando llegan y cruzan la frontera son detenidos son encarcelados porque esa es la palabra en unos lugares unas celdas que son conocidas como hieleras no sé si han oído hablar de esto les llama hieleras porque hace mucho frío son unos cuartos donde no hay nada las paredes y solamente y algunos de estos están en el desierto porque los niños atraviesan por allí entonces les llaman los mismos niños les han puesto ese nombre les llaman hieleras porque hace mucho frío y lo único que les dan es una cobija de estas de de aluminio para que se cubran les dan de comer un zumito o un botecito de 50 mililitros de leche o de zumo y un sándwich eso dos veces al día los pueden tener allí días hasta que deciden qué hacer con ellos si los deportan inmediatamente que es lo que sucede cuando el niño no puede probar que tiene algún familiar viviendo en Estados Unidos o si los envían a una a una casa hogar en espera de que se resuelva si pueden dejarlos ir con algún familiar o alguna familia de acogida entonces en este último en este en este momento también está esa última pérdida de la inocencia para ellos de eso que imaginaron que sería una vida mejor de hecho el libro tiene un título se publicará a finales de este año y tiene un título tentativo que tiene mucho que ver con la pérdida de la inocencia que es una frase que me dijo una niña dijo yo tuve un sueño no dijo yo tengo un sueño tuve y que de hecho ahora con la de Trump esta frase se está usando mucho para parafraseando la de Martin Luther King de I have a dream y en muchas de las protestas se están usando I had a dream tuve un sueño como diciendo esto se acabó y esa frase de esta niña de yo tuve un sueño me parecía muy simbólica de esa pérdida de la inocencia de todo lo que se enfrentan estos chicos en casa en el viaje y después al llegar a los Estados Unidos y claro expuestos a toda esta violencia aquí la gran pregunta es como lo que tu planteabas ahora como reintegrarlos como rescatarlos de alguna manera porque ya es casi un rescate recuperarlos digamos para una vida sana donde ellos puedan ser felices etc parece ya una misión complicadísima si es una misión complicadísima pero también es yo te digo esta parte que nos corresponde a nosotros en América Latina es terrible pero que está pasando por ejemplo en otras partes del mundo que pasó con las niñas que fueron secuestradas por Boko Haram que pasa con aquellas niñas que son obligadas a contraer matrimonio a tierna edad a los 7 8 años con hombres que están ya en los 60 50 años a mí me parece que es un mal de la época en la que el adulto tiene un desprecio fatal una buena parte por eso es que las políticas tampoco van a proteger una buena parte de los adultos tienen un desprecio total contra los niños contra los adolescentes sin darse cuenta que en la mayoría de nuestros países más del 40% de la población son niños o adolescentes y resulta que dentro de las poblaciones de mayor precariedad obviamente están los niños y adolescentes pero parecería que no hay una intencionalidad de a ver qué hacemos frente a este problema que es tan duro las medidas depresivas son las más fáciles y a las que más rápidamente recurren también pero sería bueno empezar a pensar por un lado qué hacemos para que esos niños no se vean obligados a salir primero a la calle porque como dices tú Juan Pablo lo primero que hacen es después de sufrir la violencia en el hogar el pie está en la calle y en la calle bueno puedes encontrar todo y seguramente estos niños con los que tú has hablado tienen todavía la ilusión pero hay niños que ya no tienen ni siquiera esa ilusión estos niños que han querido migrar felices de ellos que tienen todavía una ilusión pero hay otros que no tienen y seguramente son una buena mayoría que perdieron la inocencia de tal manera que ya no les queda ni siquiera la fuerza para soñar la fuerza para ilusionarse con algo si yo lo digamos la parte de la esperanza que nos estamos poniendo muy sombríos si si pero es que así vamos un poquito de optimismo estaría mal si no la gente va a salir de aquí llorando no pero está bien que primero veamos la realidad y ahora que hacer que experiencias hay que se estén dando en el mundo para resolver aquello yo también tengo que decir porque uno siempre habla de lo malo cuando tiene esas experiencias que lo que más marca en el fondo es el choque con esto con esa realidad tan dura de los niños y las cosas que te cuentan historias que pueden ir de eso desde violencia intrafamiliar desde abandono desde pobreza extrema desde bueno en la trata en la trata violencia de bueno también entrevisté un par de chicas que han sido violadas por las pandillas hay historias terribles por diferentes razones pero también vi la otra parte que por ejemplo desde que si algunos de estos chicos tienen la suerte la primera suerte es de de llegar vivos a la frontera porque muchos de ellos se quedan en el camino algunos también caen en en manos de los de la trata de los grupos de trata y caen también en manos de los narcotraficantes que los utilizan como mulas etcétera pero si tienen la suerte de atravesar si tienen la suerte después de salir de las hieleras y llegar a una casa hogar ahí tengo que decir que lo que yo escuché de los niños y lo que vi el trabajo que hacen por ejemplo las casas hogar en Estados Unidos acogiendo a esos chicos es maravilloso es decir ahí empieza un trabajo de rescate y de devolverles a esos niños la confianza de que el mundo es un lugar puede ser también un lugar distinto de aquello que han vivido allí en esas casas hogar aunque esos niños todavía no tienen una autorización para quedarse en Estados Unidos independientemente de eso allí se les trata como personas allí sí se recupera su dignidad se les alimenta bien hay una escuela allí se les enseña inglés se les da ropa se les deja ver a sus familias si es que tienen familiares se les hace hablar con la familia por teléfono a sus países entonces ahí hay un inicio y eso está controlado como en Estados Unidos todo es privado pero son ONGs o fundaciones pagadas por el gobierno para que hagan ese trabajo pero que realmente hacen no puedo decir que todas pero la mayoría y las que yo vi hacen muy bien su trabajo este trabajo de devolverle a esos chicos la dignidad y la confianza y después también en las ciudades sobre todo en las grandes ciudades en Los Ángeles y en Nueva York en Chicago donde hay grandes grupos de inmigrantes de migración de Centroamérica o de México hay las ONGs que están haciendo un trabajo también maravilloso ya en las comunidades ya en los barrios para que esos chicos ojo no caigan en las pandillas de allá porque una cosa terrible que pasa mucho es que chicos que huyen de las maras en El Salvador o en Guatemala acaban metidos en pandillas en Los Ángeles o Nueva York esto pasa mucho y de esto no se habla también porque está mal decirlo porque entonces la prensa contra los migrantes niños sería peor pero eso sucede hay que decirlo eso pasa y yo en algunos momentos con la gente de las ONGs con las que hablaba para que me ayudaban a concertar las citas para hablar con los chicos me decían prefiero que no hables con este niño porque está en una situación vulnerable todavía y porque él está ahora un poco relacionado con pandillas y mejor no hablemos de esto porque también es como no mostremos que ese chico que estaba en riesgo de volverse un delincuente en El Salvador se ha vuelto un delincuente en Estados Unidos porque entonces imagínate con el discurso de que hay ahora que es presidente Trump estamos muertos entonces claro hay estas iniciativas de estos grupos que están trabajando yo diría que es un trabajo de alguna manera de restaurar la inocencia si eso es posible o de restaurar una idea de que hay un futuro posible para estos chicos y ahí en tu parte que es la parte legislativa por decirlo así o jurídica no sé hasta qué punto nuestras leyes en Latinoamérica o en Bolivia que es lo que conoces tú muy bien contemplan o dan esta oportunidad de reinserción de recuperación de tal o simplemente castigan mira yo creo que la mayoría de nuestros países las leyes son una maravilla no hay que no hay que ponerle más adorno son una maravilla pero de eso a que se cumplan mira la legislación tenemos un código del niño niña adolescente en Bolivia buenísima el interés superior del niño como principio los jueces especializados fiscales especializados centros de acogida centros de rehabilitación pero en realidad lo que falla es efectivamente el enfoque que le dan luego las autoridades porque cada uno de nosotros en el lugar donde está y peor si tiene poder lo que hace es poner en práctica lo que está en su cabeza y lo que está en nuestra cabeza son los mitos los prejuicios los estereotipos y claro por mucho que la ley me diga que el interés superior del niño yo con el poder que tengo puedo torcer eso para que el interés no sea el superior del niño sino sea el interés que yo considero que es superior que puede ser de otra persona se habla mucho de la justicia restaurativa pero la justicia restaurativa requiere el compromiso de la comunidad requiere del compromiso de las autoridades del núcleo familiar y eso es lo que no se está motivando tampoco pero a mí me parece que el fortalecer por ejemplo el ejercicio de la ciudadanía desde temprana edad de los niños de los adolescentes es lo que realmente va a hacer también que se vayan produciendo cambios transformaciones en la sociedad porque no les podemos a los niños no podemos a la infancia dejarla simplemente a que continúe con esta situación porque estamos poniéndonos nosotros mismos los peligros más grandes y los tenemos al margen de las de la participación política por ejemplo no escuchamos sus voces no escuchamos sus demandas pero en ese no escuchar las demandas nos estamos equivocando también porque no somos capaces de razonar desde ellos colocándonos en lugar de ellos sino yo siempre digo lo más grave que nos pasa a los adultos es que ni bien hemos atravesado la línea de adultos nos viene una amnesia total y nos olvidamos lo que hemos hecho de jóvenes o de niños resulta que no hay adulto que no haya sido de niño el mejor alumno el mejor hijo el más disciplinado es curioso eso que dices esa amnesia tendrá que ver justamente quizás con esa pérdida de la inocencia cuando perdemos la inocencia es también como que olvidamos lo que lo que éramos lo que fuimos claro sería bueno pero de tiempo en tiempo recordar para que para que también nos pongamos siempre en lugar del otro porque no hay para mí al menos no hay receta más efectiva para contribuir a resolver los problemas que colocarnos en el lugar del otro fíjate que esto al final la experiencia de escribir este libro y de tener todo este contacto con estos niños por supuesto que a mí me tocaba por muchos me involucra en el proyecto de inmediato porque desde 2014 que he estado trabajando con él fue el año en el que hubo la gran oleada de los niños migrantes en el verano del 2014 llegó no sé si ustedes lo saben pero llegó a haber 80 mil niños detenidos en la frontera con Estados Unidos 80 mil o sea esto es un no lo podemos ni imaginar el problema que puede haber para que de pronto haya 80 mil niños solos no estaban acompañados por adultos niños tan pequeños a veces como 5 o 6 años haciendo el viaje de inmigración con su hermano mayor o con su tío o lo que sea o a veces solos en la frontera y a mí cuando me conforme me enteraba de la crisis humanitaria que estaba sucediendo en la frontera y me vino la petición de involucrarme en el proyecto de escritura por supuesto que a mí me tocaba por un lado por ser mexicano y porque bueno nosotros tenemos la frontera allí y además nosotros hablamos mucho y muy mal de lo que hacen los americanos pero no hablamos de lo mal que trata México a los migrantes centroamericanos que eso sería tema para especialmente a los guatemaltecos eso sería tema para o sea México también el gobierno mucho hablar mal de Trump pero quiero ver cómo tratamos nosotros a los migrantes que vienen del sur y de hecho Obama nos impuso un tratado para cerrar la frontera sur que ha deportado muchísimos migrantes de estos directamente a sus países sin darles ningún tipo de oportunidad ningún tipo de apoyo entonces bueno a mí me tocaba como mexicano me tocaba como alguien que escribe y que cree en una especie de compromiso de responsabilidad en que su trabajo puede de alguna manera contribuir a transformar algo y después y tengo que decirlo de una manera mucho más delicada me tocaba como padre porque yo tengo dos hijos dos hijos que también son migrantes mis hijos han nacido aquí pero mis hijos yo soy mexicano mi mujer es brasileña ellos son ellos son de Barcelona crecen aquí ellos lo que lo que han conocido es esto pero yo les trato de transmitir también esta idea de que ellos son parte de un proceso de inmigración que en el caso fue en su caso fue el de sus padres y claro yo al ver la realidad tan distinta que tienen mis hijos comparándola con la de estos niños por supuesto que también me hacía mucho reflexionar en esos procesos de cómo cómo debe tu hijo perder esa inocencia y cuando me refiero a algo muy concreto cuando yo le acabé dedicando esa novela a Mateo a mi hijo mayor le dediqué la fiesta en la madriguera porque yo la escribí para él pero al final se volvió un libro del narco y violento y tal y ahora mucha gente me dice Mateo ya leyó el libro y yo digo no no lo ha leído y me dicen ¿cuándo lo va a leer? entonces yo pienso mucho cuándo será oportuno que lo lea porque en el fondo ese libro para él va a ser perder una inocencia sobre lo que es México porque él México lo tiene muy idealizado él va de vacaciones la familia los primos los primos y bueno a él le parece que México es el mejor lugar del mundo él siempre dice que él se quería ver a México la comida todo el mundo le trata bien creo que cuando él lea ese libro aunque yo hablo con él muchas veces hablamos de política en casa y se habla de esto cuando he estado tan metido en esto de los niños que él conoce esta historia de los niños migrantes etcétera pero no se alcanza a dar cuenta de eso y quizás cuando lea el libro y vea toda esa violencia y vea que México es eso él perderá una inocencia muy importante para mí que es esa idealización de ese lugar bonito que es el país de su papá o será que la primera reacción sea hay las cosas que se le ocurren a mi padre quizás se lo debería de dar en la adolescencia para que me ignore sí claro sí en la adolescencia va a decir ah mi padre está loco sí está loco mira las cosas que se le ocurren ¿no? sí esto no es así no es así no se entera de nada sí ¿en qué mundo vive mi padre? puede ser es una buena estrategia mira lo postergaré entonces sí mejor no sé cómo estamos de tiempo si alguien quiere también contribuir en el diálogo con preguntas con la misma presentación o comentario pues será un buen momento para conocer a mí me gustaría hacer un par de un par de preguntas sí y luego decirle que leí su libro y fue fascinado y hace un mes creo que hizo un acto en la central no pude ir así que lo traigo aquí porque si no le importaba de ser muy contento la señora Montaño bueno me sabe que es un gran amante de Bolivia me encanta aunque no pude ir a Cochabamba hizo unas prácticas en La Paz y me quedé maravillado tenía no sabe lo que se ha perdido sí tengo la excusa para volver sí y tenía un par de preguntas una sería más cuál es su opinión cómo ha cambiado la situación de los niños en Bolivia desde que Evo es presidente y la otra es una pregunta más desde el ámbito local poniendo que es una observadora más imparcial cuál es su opinión respecto a la constante violación de los derechos humanos que está habiendo aquí en Cataluña por parte del gobierno español anda bueno a ver qué ha cambiado en el gobierno de Evo Morales respecto a los niños yo creo que nada dentro de la política del presidente Evo Morales los niños en realidad son un sector de la población que no existe no no sabemos por qué pero para él esa parte es como que no existiera está ausente de sus políticas está mencionado se ha aprobado con bombos y platillos el código del niño niña adolescente tenemos un viceministerio hay una serie de normas que sancionan la violencia contra la niñez pero no ha aumentado en nada el presupuesto por ejemplo para los hogares de niños de tal manera que puede haber un hogar de niños en el que hay 500 niños y no más de 30 o 40 cuidantes unas cuidadoras que tampoco son profesionales yo creo que ha habido una priorización de otros temas y todavía no ha llegado a esto que es la población infanto-adolescente la otra respecto a Cataluña la verdad es que yo no conozco yo vengo por tan poco tiempo que no 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 conozco y sería muy aventurado de mi parte opinar sobre algo que todavía no conozco dale tú no ahí hay otra pregunta hola buenas noches buenas noches yo soy salvadoreño mi esposa es región montana nuestra hija tiene las dos nacionalidades y estamos aquí en Cataluña por cortesía de una mara que nos amenazó hace casi siete años y llegamos aquí pues escapando de ellos justamente somos de esos nuevos migrantes expulsados de nuestros países no porque lo querramos yo viví toda la guerra en El Salvador permanecí en El Salvador nunca me fui tengo parientes en todas partes del mundo en Australia en Canadá en Estados Unidos en México mismo etcétera de esos que migraron en la época de la guerra yo creo no sé a lo mejor es una especulación pero creo que en el caso de El Salvador específico que es lo que yo más conozco hay tantos niños en la sociedad salvadoreña que son prescindibles prácticamente y hay un odio interno a esos niños porque muchos son frutos de algún tipo de violación o son fruto de una situación muy violenta en la cual estamos viendo que hay 10.000 12.000 adolescentes que año con año están pariendo en los hospitales públicos del país entonces los niños son vistos como algo ni siquiera como personas sino como un algo que anda por ahí que molesta mucho y que de pronto hay que descartarlo y entre más pronto se pueda ir de casa pues mejor o a lo mejor lo dejamos abandonado y somos los adultos quienes migramos entonces el fenómeno de irse en la bestia por ejemplo a Estados Unidos ya no es un fenómeno de adultos es un fenómeno también de estos pequeñitos a mi me quebró muchísimo yo ya viví aquí me quebró muchísimo ver la figura de un niño en la frontera de Texas entregando su partida de nacimiento lo que aquí le llaman el libro de familia para poder ser identificado por uno de los patrulleros de la border entonces es terrible una situación como esa pero creo que en el caso de El Salvador hay un odio implícito tal vez no explícito hay un odio implícito contra los niños contra las niñas y si eres niña automáticamente como decía usted tiene el destino doblemente marcado es terrible una situación como esa entonces yo creo que la sociedad salvadoreña y la del triángulo norte en general está enfrentando un problema sin atacarlo de raíz realmente la raíz de las maras la raíz de la violencia la raíz de los diferentes tipos de violencia es mucho más profunda en el caso de Guatemala por ejemplo no se puede obviar el tema indígena también en el caso de Honduras no se puede obviar toda la presencia de Estados Unidos histórica que ha tenido alrededor de eso y en el caso de El Salvador las violencias son de diferentes naturalezas o sea estamos tratando de abordar un problema en una sola vía tratando de combatir a las maras que no se maten que dialoguen con el gobierno que hagan algún tipo de tratado entre ellas se habló mucho de la tregua que hubo hace un par de años atrás pero las causas estructurales y la violencia cultural la violencia física la violencia doméstica todo ese tipo de cosas están quedando de lado definitivamente hay un problema que no se está abordando y creo ahora que se está hablando de que Naciones Unidas quiere hacer un nuevo tratado de paz en El Salvador ojalá que definitivamente le metan más duro a esa parte porque la expulsión es diaria o sea hace unos años se hablaba que había 500 salvadoreños yéndose diariamente del país expulsados yo creo que esa cifra ha crecido más ahora porque la situación de violencia es extrema en este momento el gobierno está haciendo su papel de tratar de controlar la situación pero es un papel más de carácter represivo y no tanto de abordar los temas el caso de la ley Lepina por ejemplo la ley de protección a la infancia y a la adolescencia la Lepina famosa que toma una serie de consideraciones para evitar por ejemplo que los niños vayan a la cárcel igual que los adultos eso es ridículo si la cárcel de mujeres de Hilo Panco está repleta de niños y niñas porque sus madres están presas ahí o porque han ingresado embarazadas y han parido dentro de la cárcel muchos reporteros aquí en España han hecho documentales sobre esos niños que viven dentro de la cárcel y que no pueden ir a otro lugar porque sus madres no tienen otra posibilidad porque están condenadas a 20, 30, 40 años las leyes restrictivas en El Salvador son terribles el aborto por ejemplo el tema del aborto es dramático o sea las criaturas pariendo en todos lados porque si se reportan a un hospital las meten 40 años a la cárcel o sea es que en realidad el tema es sumamente complejo es muy profundo siento yo si, si no era un poco lo que no sé no, en realidad lo que decía con este componente de violencia intrafamiliar o de género iba un poco por allí es decir yo tardé en darme cuenta cuando hablaba con los chicos que las historias siempre después de un tiempo de ir hablando con ellos después de 20 minutos de dejarlos hablar y de ir tal de pronto descubría que no había padre en esas historias siempre claro que pase una vez o dos que no hay una figura paterna puede ser una o dos veces como en cualquier lugar pero ahí era en todas y de pronto había que hacer la pregunta para decir oye ¿y tu papá? ¿no? no sé no sé nunca estaba no se había abandonado ya estaba en Estados Unidos pero ya no sabíamos nada de él murió es decir un componente de abandono y de desestructuración de la familia muy importante que si no vas desde allí ¿no? desde el origen del problema desde la propia familia ¿no? a eso refería con donde se pierde la inocencia dentro de casa o fuera de casa el problema no va a desaparecer nunca porque acabas con una pandilla y surge otra es decir eso es así si los niños son expulsados de sus casas van a la calle y en la calle pues pasan las cosas que pasan ¿no? es un ejército que está en constante reabastecimiento de soldados porque siempre tiene de donde yo creo que hay un problema también ¿no? que especialmente en aquellos países en Centroamérica donde ha habido guerra y esto me recuerda un poco el estudio que se hizo en Perú con el famoso problema de sendero luminoso la represión etcétera evidentemente donde hay este problema de guerra de guerrilla lo que sea en primer lugar los cuerpos de las mujeres son confiscados por todas las partes en conflicto ¿no? se apropian de los cuerpos de las mujeres el ejército los paramilitares los guerrilleros y bueno el producto de esa apropiación vienen a ser niños no deseados niños que llegan al extremo de ni siquiera tener derecho a la identidad si uno revisa por ejemplo el informe de la Comisión de la Verdad de Perú se encuentra con datos como que montón de niños que tienen como nombre SINCHI y que es SINCHI SINCHI es el policía o es el otombos que son militares es decir o los grados de los militares como nombre propio de los niños indígenas eso realmente como afecta será un problema que tendrán que estudiar los psicólogos sociales pero tiene sus efectos y obviamente en Salvador en Guatemala donde se han cometido tantísimos atropellos tantísimas violaciones a los derechos humanos en toda la etapa que tuvieron de enfrentamiento armado obviamente que los resultados quedan los efectos quedan no se resuelve con un pacto o con una solución bueno acordamos la paz y aquí todo se ha resuelto no estamos viendo que no es así y yo creo que hay que profundizar más el estudio sobre los efectos que ha tenido toda esa etapa para nuestros países y qué es lo que a futuro podemos esperar y este tema que a mí me interesa mucho el tema del aborto realmente en Nicaragua El Salvador se dan el derecho de penalizar el aborto cuando no tienen la capacidad siquiera de resolver los problemas de los niños que están naciendo ahora de los niños deseados de los niños buscados de los niños queridos no son capaces de resolver y sin embargo tienen la habilidad de mandar a la cárcel a una muchachita de 14, 15 años que después de haber sido violada se ha decidido a un aborto yo creo que también hay que hacer presión para que en estas sociedades de una buena vez se entienda el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo y a decidir sobre cuándo somos madres y cuándo no una otra pregunta ¿no? 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 es lo que lo dejamos está acá no sé que decidimos con el ánimo pero la esperanza tiene que estar ahí y sobre todo pues el trabajo y el compromiso que todos podamos hacer desde nuestro lugar es un reino bueno y aquí habla de título personal también como colombiana ahora con todo el proceso de paz con el tema de niños soldados pues también están ahora en este proceso de reincorporarse también a la sociedad pues como que nuestra labor desde la sociedad va a ser el recibir a esos niños y en qué condiciones y cómo porque también ahí está todo este tema de la criminalización de seguir desmarcando ¿no? por haber sido parte de la guerra entonces bueno porque es un reto el trabajo inmensa le agradezco muchísimo a Julieta Juan Pablo y a ustedes y bueno y seguimos muchas gracias